los rebotes de perry y me trae qué gran defensa de álvaro palazuelos muy bien muy bien está el equipo muy bien tiene que venir palazuelos a coger ese rebote lleva un minuto muy bien en el rebote es un 4 4 4 así que decide frenarlo a esta cimic el triple de cimic parece que es complicado que igual entre y porque quedan 18 segundos de mí de mí de mí de mí lo está haciendo con él leo cimic lo que aquí los colegiados se han tragado un poco el silbato lo que duro de walter júnior la toca cimic qué buen pase de cimic de círculo que con baloncesto sigue un poco la tónica del primer cuarto con esos manos a manos esos bloqueos directos con los que están consiguiendo mucho mucho de postear al aro jugador que no parece especialmente grande pero están portando mucho físicamente y las anotas y canas y wi-fi con 11 de ventaja para círculo salió finis muy buenas